Hola a todos, hoy vamos a hacer una ensaladilla rusa pero reinventada con respecto a la receta clásica. En vez de cocer la patata y la zanahoria vamos a confitarla y asarla y los ingredientes para esta receta son dos patatas, dos zanahorias, un aguacate, dos huevos duros, huevas de salmón, 200 gramos de langostino cocido y para la mayonesa un huevo y aceite de oliva virgen. Lo primero que vamos a hacer es pelar las patatas y cortarlas en cuadraditos pequeños. Para eso las apoyamos sobre una tabla, hacemos un primer corte longitudinal, lo hacemos como palitos y estos palitos luego los convertimos en cuadrados pequeñitos. Las pasamos en un aceite que no esté muy caliente porque la cocción tiene que ser muy suave y más o menos en cinco o diez minutos estarán listas. Luego las vamos a dejar reposar dentro del aceite hasta que se enfríen y así terminarán de hacerse. Y pasamos a las zanahorias. Primero tenemos que pelarlas un poco. Simplemente es quitarles la primera capa y con un poco de papel de aluminio vamos a envolverlas para asarlas. Así aprovechamos bien todo el jugo y evitamos que se sequen. Las metemos en el horno a 180 grados unos 20 minutos aproximadamente. Y vamos con la mayonesa. En este caso vamos a hacerla con batidora. Para eso metemos un huevo. Y vamos cubriendo primero con el aceite antes de darle a la batidora. Inmediatamente le damos, pero no la movemos. Vamos a añadir un poco de sal. Y si os gusta un chorrito de zumo de limón o de vinagre. La textura de la mayonesa la marca la cantidad de aceite que pongáis. Cuanto más aceite, más espesa. Depende mucho si el aceite es de oliva o de girasol, ya que el de oliva, aparte de un sabor mucho más intenso, también tiene tendencia a espesar mucho más. Y vamos con el aguacate. Tiene que ser un aguacate que esté maduro, pero con un poco de firmeza. Lo partimos a la mitad. Y para retirar el hueso, simplemente se clava un poco el cuchillo y tiramos de él. Con la ayuda de una cuchara lo desprendemos entero de su cáscara. Y con un cuchillo simplemente vamos a trocearlo como en medias rodajas. Y vamos a cortar las zanahorias. Según el tamaño que tengan, tendremos que parterlas primero a la mitad y luego cada mitad en otra mitad. Y terminamos haciendo cuadraditos. Y por último, los huevos duros. Los partimos a la mitad, quitamos la yema. Ya tenemos todos los ingredientes cortados, solamente nos queda el montaje en el plato. Para el montaje ponemos un aro de pastelería sobre el plato en el que lo vamos a tomar. Y vamos a ir haciendo capas de verduras, empezando por la zanahoria. A continuación, la patata, a la que hemos añadido un poquito de sal. Continuamos con el aguacate, intentando poner la parte verde hacia afuera, que es la que se va a ver. Vamos a poner un poco de huevo duro, la mayonesa, unas huevas de salmón. Estamos preparados para quitar el aro y nos faltan solamente los langostinos, que los vamos a poner en una esquina. Y ya tenemos el plato listo para comer. Espero que lo disfrutes.